¡Suscríbete al canal! Venga, pues nada, os quedáis un ratito y veis el vídeo, ¿vale? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar tres pétalos. Lo voy a hacer así a mano alzada, a ver qué tal sale. Uno más grande. Luego otro más pequeño. Y otro, pues más pequeño. Más o menos una cosita así. Y ahora, pues a recortarlos. Tenemos que recortar los tres por su contorno. Una vez que tengamos los tres recortados, pues ahora los vamos a pasar a la tela. Bien. El más grande, con la tela del derecho. Voy a coger la tijerita de zigzag. Aprovechando la tela. Pues el primero lo vamos a cortar por el derecho de la tela. El otro más mediano, pues al contrario. Por el otro lado de la tela. Por su reverso. Y ahora, pues el más pequeño. Otra vez. Por el lado bueno de la tela. Pues esto iría. El más grande, abajo. El mediano, encima. Y ahora el pequeñito. Y de arriba. Y esto, pues lo tenemos que repetir otras cuatro veces más. Vamos a necesitar cinco pétalos. Una vez que ya tenemos los cinco pétalos hechos, pues enhebramos el hilo a una aguja. Lo pasamos por aquí detrás, cogiendo lo que son los tres pétalos, metemos la bolita y vamos a dejar aquí un trozo de hilo. Y ahora, pues volvemos a pasar. Y ahora, pues nada, es repetir la operación, pero que nos queden siempre los pétalos hacia el mismo lado. Tened cuidado a la hora de pinchar con la aguja que no pongamos uno así, sino todos a la... De esta manera. Pinchamos. Metemos nuestra bola. Y volvemos a sacar. Y nada, esto lo hacemos, pues con los cinco pétalos. Y ya una vez que tenemos los cinco pétalos, mirad qué bonito va quedando. Que incluso si le pusiéramos algunos más, pues podríamos hacernos un collar. Imaginaos esto en fieltro, qué bonito quedaría. Pues nada, ahora corto aquí mi aguja. Y lo que tengo que hacer, pues es hacer aquí un nudito. Y tenemos que ir apretando. Un poquito. Vamos apretando, apretando. Vamos tirando un poquito de las florecillas. Vamos apretando, se nos va a deformar, pero no os preocupéis. Y ahora aquí, pues hacemos un nudo. Hacemos un par de nuditos. Luego esto, pues lo tendremos que ir poniendo, pues bien puestecito. Así que le corto el cordón, el hilo por aquí detrás. Vamos a reservar esto aquí en una chinita. Y ahora, pues tengo que cortar un circulito. Cortamos un circulito, que lo voy a hacer a ojo. A ver si me sale un circulo o me sale... Un churro. Un huevo. Mira, me ha quedado muy bonamente. Y ahora, pues con nuestra pistolita de silicona, vamos a poner un poco de silicona en el circulito. Con cuidadito de no quemarnos. Y vamos a poner la flor sobre nuestro círculo. Y aquí es donde le vamos a dar la forma, antes de que la silicona seque. Veréis, os voy a contar una cosa. Yo en uno de mis vídeos de compra saqué un pegamento de la marca Gomagón. Era un tubito rosa. Y yo cuando lo compré no lo había utilizado. Y mucha gente, a raíz de que me lo vio, pues al parecer lo compró. Y chicas que trabajan el fieltro y demás, pues me dijeron que menuda caca, que eso no pegaba. Yo para el fieltro no lo sé porque no lo he utilizado, la verdad. Yo siempre, ya sabéis que lo mío es la pistola de silicona, pero compré el pegamento en aquel momento porque precisamente hay pequeñas cositas así que estoy haciendo de tela y por no esperar a que caliente la pistola, pues digo, pues con el pegamento. Bien, pues eso. Que hay gente que me dijo que no, que no pegaba. Yo estas flores ya las he hecho varias veces. Las tengo aquí en otros colores y están pegadas con ese pegamento. Y esto no hay quien lo despegue. Yo lo pegué y lo dejé toda la noche. Una vez que hice mi trabajo, pues lo dejé ahí al lado en la mesa. Y cuando al día siguiente fui a mirar cómo estaba, pues esto la verdad es que está bastante bien. Así que por 0,75 que costaba el pegamento, el resultado, pues está bien. Y luego hice las mismas flores en fieltro. Y esto, pues sí, la verdad es que las tuve que pegar con lo que es la silicona caliente. Porque como ya me habíais dicho que el pegamento ese no funcionaba, pues no me arriesgué, la pegué directamente con la silicona caliente. Os las enseño para que veáis que son igual, sino que están cosidas al revés y no les he metido la perla. De todas maneras, pues yo les haré fotillos, después os las enseño, no sé. Bueno, pues ya está, ya esto está seco, la silicona está seca. Ya está aquí la flor terminada. Y ahora pues lo único decidir para qué la vamos a utilizar. Para un broche, para el pelo, para lo que a nosotros más nos guste. Pues igual la veo un poco grande para el pelo, pues para una chaquetita. O incluso para el verano ya con las camisetas, una camiseta blanca básica, te la pones en la solapa y la verdad es que tiene que quedar bastante chula. Bueno, pues voy a decidir y le voy a poner así, el imperdible. Esto o bien lo podíamos coser o bien podemos hacer como hago yo, que es poniéndole silicona. O si no estáis acostumbrada a la pistola de silicona o os da miedo, pues algún pegamento así que tengáis instantáneo, que sea de buena calidad. Y nada, aquí está el trabajito de hoy. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este tipo de flor? Bueno, pues yo traigo dos puestas. Mirad, una más grande y otra más pequeñita. Y la verdad es que queda, la verdad es que queda chulísimo, ¿eh? Aquí, así cerquita del escote, queda muy bonita. Ya con las demás, pues no sé, me haré alguna diadema para el pelo o regalaré alguna, no sé, ya veré lo que hago. Y bueno, pues deciros que este ha sido el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente.